¿Has escuchado la frase, todo mundo tiene un precio? ¿Estás de acuerdo con ella? Para el filósofo Niepce, para cada hombre existe una carnada que no puede evitar morder. Reflexionando sobre tales carnadas, la escritora Clarice Lispector declaró, Vivimos en un mundo donde todo tiene un precio, pero casi nada tiene valor, y las pocas cosas que tienen valor, pocos saben valorizar. No es ningún secreto la existencia de individuos que cambian sus principios por dinero, placer o poder. Para el varón de Tararé, tales personas no tenían ningún valor para la sociedad, por lo que declaró, el hombre que se vende siempre, recibe más de lo que vale. Cuando leemos el Salmo 45, versículo 7, encontramos un concepto interesante sobre los verdaderos valores. Escuche, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Los versículos hablan de un rey justo, que es aprobado por Dios porque no ha sido corrompido, no se ha entregado a la falsedad o a la deshonestidad. El texto bíblico deja claro que él tenía una relación de amor por la justicia y de odio hacia lo que estaba mal. No era solo alguien que hacía lo correcto, amaba hacerlo. No era una obligación seguir lo correcto, sino un deleite. No se vendió a sí mismo. No fue seducido por las brillantes ofertas que exigían su integridad como pago. Tal individuo es un ejemplo de personas que son aprobadas ante los ojos de Dios, la cual deberíamos colocar como una meta a ser alcanzada. Ya que todo seguidor de la Biblia también debe amar hacer lo que es correcto y odiar las ofertas de lo que está mal. Finalizo esta reflexión con un desafío impactante escrito por Elena de Guay en el libro La Educación. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal. Comparte con tus amigos. Y activa las notificaciones.